Así que nada, vamos a empezar si queréis a comentar el tema visados, ¿vale? Bueno, sabéis que para ir a Australia necesitamos un visado, ¿vale? Entonces, los más comunes, ¿vale? Los más fáciles de obtener son los que os comentamos en la diapositiva, son visados de turista, ¿vale? Visados de estudiante y Work and Holiday Visa, ¿vale? Entonces, hay bastante diferencia entre cada uno de ellos. El visado de turista básicamente es para la gente que quiere ir a Australia de vacaciones, ¿vale? Con este visado de si llega al trabajar y si, bueno, hay gente que quiere venir y pasar en Australia sus vacaciones de verano y hacer algún curso de inglés, ¿vale? También podéis estudiar hasta tres meses con visado de turista, ¿vale? Entonces, cuando se solicita desde España, es un visado gratuito, ¿vale? Y se puede renovar en Australia pagando unas tasas a inmigración, ¿vale? Es un visado fácil de conseguir. Y de hecho, yo creo que además lo aceptas en una hora de uso al día siguiente que tienes... Sí, tal cual. Es un visado bastante... que se concede bastante inmediato, sobre todo si se pide desde España, desde fuera del país, ¿vale? Bueno, está comentando María, es verdad, se me ha olvidado comentaros, que vamos a ir tratando varios temas, ¿vale? Según primero visados, luego tipos de cursos, ciudades... Entonces, vamos a resolver siempre al final de cada tema las preguntas relacionadas, ¿vale? Así que si tenéis preguntas sobre visados, ahora es el momento de hacerlas y enseguida que terminemos de explicarlos, os vamos respondiendo, ¿vale? Vale, visado de estudiante. Bueno, como sabéis, en los YouTube nos dedicamos a ayudaros a todos los que queréis ir a Australia a estudiar, a tramitar el visado de estudiante, a contratar los cursos y os apoyamos durante vuestra llegada a Australia, ¿vale? Entonces, para solicitar un visado de estudiante necesitamos contratar un curso de inglés, ¿vale? El mínimo son tres meses de curso y el costo del visado son 550 dólares, ¿vale? Entonces, hay mucha variedad de cursos, luego lo explicaremos, pero lo más frecuente entre nuestros estudiantes es ir a Australia a aprender inglés. Entonces, son hacer cursos de inglés, luego también hay cursos vocacionales un poco más específicos, que serían cursos de business, management, accounting, ¿vale? Serían como un equivalente al FP en España, más o menos. Y luego, bueno, hay cursos universitarios, masters, ¿vale? Pero, bueno, ahora luego explicamos el tema de los cursos. ¿Qué más requisitos para el visado de estudiante? Realmente la longitud va a depender de vuestros cursos, o sea, no hay una máxima, puedes hacer un año, dos años, dependiendo de los cursos que hagas, ¿no? Hay cursos que realmente duran año y medio y tu visado pues durará ese año y medio. Al final la longitud depende de los cursos que hagas. Hay un mínimo, pero realmente hay un máximo determinado. Exacto. Sí, como dice Carmen, el visado de estudiante está ligado a los cursos que contratas. Entonces, entre curso y curso se pueden hacer hasta ocho semanas de vacaciones, ¿vale? Y es muy interesante hacer vacaciones porque sirve también pues para relajaros un poco, que no sea todo estudiar y trabajar, ¿no? Podéis viajar o también os permite trabajar full time, a tiempo completo. Sabéis que mientras estáis estudiando podéis trabajar 20 horas semanales y en los meses de vacaciones o en el mes de extracorrega la inmigración podéis trabajar full time, ¿vale? Vale. Sí, el visado de estudiante, nos preguntan por aquí si, sí, o sea, el mínimo para poder solicitar un visado de estudiante, el mínimo que tienes que estudiar son tres meses, ¿vale? Largo no tienes. Puedes estudiar desde tres meses hasta dos años, ¿vale? No hay un máximo. ¿Y cuánto se tardan? Perdóname, las vacaciones. Las vacaciones puedes hacerlas entre curso y curso. Hay cursos tipo los BED, como hemos estado hablando, que son como la FP, que ya tienen vacaciones integradas dentro del propio curso, que te dan semanas de vacaciones, ¿no? Eso ya depende de la escuela. Pero si vas a hacer dos cursos diferentes, entre curso y curso es cuando tienes tus vacaciones. Exacto. Perfecto. También nos comentan por aquí que cuánto se tarda en tramitar el visado. Bueno, el visado de estudiante hay que decir que no es tan inmediato como el de turista, ¿vale? Siempre hay que hacerlo con mucha más antelación. ¿Por qué? Porque tienes que, bueno, va ligado al curso, las fechas de inicio de los cursos se plantean siempre desde antes de solicitar el visado, el plan de estudio. Entonces, es muy interesante hacerlo con antelación. También el principal motivo es porque nosotros nunca recomendamos comprar el billete de avión hasta que no tienes el visado aprobado. Entonces, imaginaros que alguien quiere venir en septiembre, se espera agosto a aplicar al visado, es muy probable que le concedan el visado a finales de agosto. Entonces, ya para comprarte el vuelo para septiembre ya es súper justo, ¿vale? Con lo cual siempre pagarás un precio más caro y siempre, bueno, vendrás mucho más apurado. La gente que lo tiene claro, si podéis cinco meses antes, cuatro meses antes para ir haciéndolo con la calma, muchísimo mejor. Si os aprueban el visado tres meses antes, pues oye, ya tenéis muchísimo margen para medir billetes y compraros lo más económico. Siempre recomendamos. Si el visado estudiante se puede medir, pedir hasta cuatro meses antes de que llegue tu curso, ¿no? Entonces, si vas con tiempo, realmente puedes encontrar un billete bastante económico. Exactamente. Vale, esto en cuanto a visado estudiante. En cuanto a visado Work and Holiday, bueno, si quieres Carmen explicar tú esto. Sí, que yo conozco. Este visado realmente estaba hecho para los jóvenes entre 18 y 31 años. Hablaban de que se podía extender, todavía no hay nada oficial, seguirá viendo. Los requisitos para este visado son un poquito más complicados que los del visado estudiante. El visado estudiante es que necesitas contratar un curso para Work and Holiday y necesitas demostrar que tienes un buen nivel de inglés. De hecho, te piden un título oficial. Hay muchas formas de demostrarlo. De hecho, creo que tenemos un post en el blog donde podéis ver todo lo que aceptan. Ya sea AYEL, Scambridge, TOEFL, aceptan un montón. Entonces, son requisitos. Tienes que demostrar que tienes ese buen nivel de inglés, tienes que demostrar que tienes unos estudios superiores. Son papeleos, también tienes que pedir una carta de apoyo al gobierno, etcétera. ¿Qué te permite este visado? Te permite estar durante un año en Australia. Ahora han alargado a dos años. Aquí haces tres meses de trabajo en Granja, creo. O que al norte de Australia puedes renovar un segundo año. Durante este año lo que puedes hacer es trabajar y viajar realmente. Para eso está hecho. Una de las condiciones que tienes es que no puedes trabajar más de seis meses con la misma empresa. Hay excepciones, pero lo más normal es que no puedas trabajar más de seis meses porque lo que quieren fomentar es que viajes y cambias de trabajo. Y más o menos, abre creo que es el plazo el 1 de julio y hay que mandar todos los documentos por vía postal a inmigración. Y hay un grupo determinado. Creo que este año son 600, aunque no estoy seguro. 600 plazas y en el momento en que se acaban hay que esperar al año siguiente. Vale. Perfecto. Bueno, chicos, hemos explicado un poco el tema avisados. Tenemos bastantes preguntas. ¿Cuánto se tarda en obtener el visado de estudiante desde que se solicita? Vale. Depende mucho del caso. Hay visados que se aprueban enseguida a los tres días y hay visados que no sabemos por qué. A lo mejor tardan un mes o seis semanas. Esto depende de cada caso, de cada agente de inmigración. Es muy relativo. Por eso siempre recomendamos hacerlo con bastante tiempo por adelantado. Por ejemplo, yo esta semana he tenido el caso de un chico que ha tenido que cambiar el billete porque lo hemos hecho todo muy justo. Se decidió muy tarde por unas cosas u otras y al final ha tenido que cambiar el billete. Y la verdad que es una faena. Por tanto, con cuanto más antelación, mejor. Y quería por aquí la renovación del visado de turista. Bueno, no hemos hablado que se puede renovar tanto el de turista como se puede renovar el de estudiante. O sea, si una vez estás ahí en Australia, la primera renovación, hablando de que es gratis, lo que tienes que hacer es pagar lo que cuesta el visado de estudiante. Y a partir de la segunda renovación es cuando ya empieza a encarecer que te cobran 700 dólares más. Exacto. Se puede pasar tanto de visado de turista a estudiante como si una vez estando de estudiante, renovar visado. Porque mucha gente nos pregunta, vale, si yo me voy primero tres meses a estudiar inglés, luego tengo un mes extra, tengo cuatro meses. ¿Qué pasa si estoy en Australia y quiero alargar mi visado de estudiante? Como alargar no se puede. Simplemente tendrías que solicitar un nuevo visado y volver a pagar las tasas que son 550 dólares. ¿Vale? Alargarlo no sería aplicar a un nuevo visado. ¿Vale? El visado de estudiante sirve para todo tipo de cursos que nos preguntan por aquí. ¿Es el mismo visado si estudias inglés, si estudias BET o TAFE, que son cursos como de formación profesional, o si estudias en una universidad, un máster, un doctorado, lo que sea? ¿Vale? Lo único que ocurre es que, como hemos comentado antes, podéis trabajar 20 horas semanales legalmente mientras estudiáis y full time en los meses de break. Cuando un estudiante está cursando un curso universitario o un máster, siempre puedes trabajar full time. ¿Vale? Puedes trabajar 40 horas semanales siempre. ¿Qué más? Sí, como dice Francisco, el visado acaba cuando acaba el curso. Tal cual. ¿Vale? Al final de tu curso, Inmigración te da un mes extra y al final de este mes termina tu visado. Si quieres quedarte más tiempo en Australia, lo que tienes que hacer es, antes de que termine tu visado, renovar. Porque es muy importante no estar en Australia ilegalmente. Tienes que tener un visado. ¿Vale? ¿Qué más? No hay límite de edad. Estoy preguntando que si hay límite de edad. Para el visado de estudiante no hay ningún límite de edad. Igual que para la Work and School le diréis hasta los 31 de momento, para el visado de estudiante no hay límite de edad. O sea, tienes 25, como tienes 30, como 50. Puedes aplicar sin ningún problema. Exactamente. Vale, perfecto. Bueno, ¿se puede trabajar con él? Sí. Como hemos comentado, se pueden trabajar 20 horas semanales legalmente, ¿vale? Y 40 en los meses de vacaciones. En cuanto al billete, ¿se puede sacar billete solamente de ida o billete de ida y vuelta, como queráis? Es verdad que yo siempre recomiendo solamente de ida, especialmente la gente que va a estar un año, nueve meses, porque seguramente al volver te apetece irte de viaje a Nueva Zelanda o Indonesia. Hay vuelos muy económicos desde Australia y antes de volver a España mucha gente lo hace. Que fue lo que hiciste tú, Carmen, ¿verdad? Sí. Yo me fui a Nueva Zelanda y luego a Malasia, antes de volver a casa. Exacto. Es imposible saber qué vas a hacer antes de volver, ¿no? Yo compré billete de ida y decidí que a la vuelta vería cómo lo hacía, ¿no? Sí. Es cierto lo que comenta Cris por el chat. Gracias, Cris, por recordarnos ciertas cosas que se nos olvidan. Pero es cierto que, claro, el principal objetivo de tu viaje a Australia tiene que ser estudiar, ¿vale? Y muchas veces lo que pide inmigración es que seamos estudiantes genuinos. Que nuestra prioridad sea estudiar. Entonces, claro, hay gente, depende de nacionalidades, que tenemos otros requisitos de entrada. Que esto, bueno, esto ya depende de la nacionalidad y ya cuando nos contactéis lo tratamos con más profundidad. ¿Vale? Para asegurarse que no tenéis intención de quedaros en Australia, ¿vale? Que tenéis intención de volver a vuestro país. Pero, bueno, esto ya cuando nos contactéis, según la nacionalidad o vuestros intereses, esto ya lo vamos hablando. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que vamos a pasar al tema de cursos, ¿vale? Porque ya nos están preguntando también de cursos. Así que, nada, así generalmente hay tres tipos de cursos, ¿vale? Inglés, Beto-Tate o cursos universitarios. Lo más frecuente entre los estudiantes que vamos a Australia es hacer cursos de inglés porque casi todo el mundo vamos a mejorar el idioma. ¿Vale? Entonces, trabajamos con escuelas en todas las ciudades más importantes de Australia y suele haber mucha variedad de escuelas. En cuanto a cursos, los más comunes serían los cursos de inglés general. ¿Vale? Luego están los cursos preparatorios de exámenes oficiales, como son el Cambridge o como son el IELTS. ¿Vale? Entonces, en cuanto a cursos de inglés general. Bueno, son cursos que abarcan los niveles desde el elementary, desde el más bajito hasta el avanzado. Entonces, mucha gente, si a mí me habla, está preocupada porque no tiene mucho nivel, ¿no? Y yo siempre digo, pues, por eso vas a Australia, precisamente, aprender el idioma. Si tenéis un nivel bajo, no os preocupéis porque podéis empezar por los cursos de inglés general. El primer día de clase, os hacen un test de nivel y según vuestro nivel inicial, empezaríais en una clase o en la otra. ¿Vale? Por ejemplo, a lo mejor una persona con un nivel, pues, bajo más o menos, podría empezar con un pre-intermediate, pero si a las cuatro semanas ha evolucionado y tal, puede ascender de nivel al intermediate y luego al upper. ¿Vale? Es decir, en los cursos de inglés general no estáis siempre en el mismo nivel. Según vuestra evolución vais avanzando. Hay gente que estudia 24 semanas de inglés general. Por lo tanto, puede llegar a ganar un nivel muy bueno. ¿Vale? Entonces, otra opción, como os comentaba, cursos preparatorios, ¿vale? Como son del FIRST o del ADVANCE o el IELTS. Para estos cursos sí que es muy importante tener un nivel mínimo. ¿Vale? Entonces, si tenéis un certificado en España de inglés o podéis hacer un test de nivel de la escuela, que es gratuito y os enviamos nosotros en el momento de la matrícula, lo podéis hacer. Y si tenéis el nivel mínimo, podéis acceder al FIRST o al ADVANCE. ¿Vale? Mucha gente lo que hace es decir, ostras, pues yo ahora mismo no toco el inglés desde el bachillerato, pero me gustaría sacarme un título oficial. Pues esta gente lo que puede hacer es, al principio, tres meses de inglés para recordar, familiarizarte. A los españoles también nos pasa mucho que el speaking nos cuesta. Entonces, también en estos tres meses te sirven para soltarte. Y luego ya hacer el curso preparatorio. Yo eso lo recomiendo muchísimo, la verdad, porque luego cuando volvemos a España siempre es súper importante tener títulos de inglés. Nos lo piden en todas partes, ¿no? Desde el empezar con un general inglés, un inglés general y ir mejorando y luego sacarte un examen oficial, yo creo que es súper importante. La verdad es que ayuda mucho a la hora de volver a España y poder tener eso para mostrarlo, ¿no? Sí, tal cual, Carmen. Yo también, además muchos profesores y tal, ahora que os piden, pues bueno, creo que piden certificado y tal, pues la verdad que es una buena opción. Para los profes que me piden en advance para poder enseñar, yo que estudié en magisterio, lo piden, es lo mejor que se puede hacer y al final yéndote fuera y ahí, estando, pues eso, en Australia, hablando todo el día en inglés y mejorando con los cursos en la forma de sacárselo y mucho más rápido de lo que puedes intentar hacerlo aquí en España, ¿no? Sí, mira, nos pregunta Patricia García. Si al empezar el curso estás en el nivel FIRST, pero durante la semana subes de nivel, ¿podrías cambiarte a presentarte al Advance? Esto es un poco más complejo, ¿vale? Os explico por qué. Los cursos de inglés general empiezan cada lunes, entonces no tenemos ningún problema de inicio de curso ni de cambio de fechas ni nada porque empiezan cada lunes. Los cursos CAMORICH en casi todas las escuelas son cursos preparatorios cerrados, es decir, tienes que empezar en la fecha de inicio que la escuela te dice, que normalmente son cada tres meses y suele ser en enero, marzo, junio y septiembre, ¿vale? Entonces, Patricia, si tú empiezas el FIRST, normalmente es porque tú tienes un nivel B2 y tú ya has hecho una prueba previa en la escuela de inglés y tienes, bueno, ya han visto que tienes el nivel justo para el FIRST. Si desde el principio ven que tú podrías hacer un nivel Advance, te pondrían en el Advance, ¿vale? Pero cambiarte del FIRST al Advance a mitad de curso, aunque sé que hay alguna escuela que se podría hacer, ¿vale? No es lo normal, ¿vale? Normalmente el nivel que empiezas es el nivel que terminas, ¿vale? Por ello se hacen antes unas pruebas de nivel para colocarte en el nivel que la escuela considera más oportuno. Sí, la otra opción es hacer un IELTS, que también empiezan todos los lunes. Yo me he presentado al IELTS, aquí te preguntan también cuál es la diferencia entre el general y el académico. Realmente el IELTS general es un examen, el IELTS puedes hacer los dos exámenes, ¿no? El general y el académico, el general, es más, pues es un inglés general. El académico está muy enfocado a la gente que quiere hacer una carrera en inglés, un curso universitario o algo así, está más enfocado en ese sentido, ¿no? Realmente los cursos IELTS son muy parecidos, es un título oficial y realmente está cogiendo cada vez más fuerza y lo bueno es que empiezan también todos los lunes, igual que el general inglés. Sí, tienen más flexibilidad. Vale, entonces, ¿qué más? Blanca nos dice, no hay problema por empezar con inglés general y luego pasar al IELTS. No, muchas escuelas sí que te lo permiten cambiarte de curso, pero sí que es cierto que siempre desde España, en el momento de la matrícula tenemos que tener claro el tiempo que queremos estudiar, los meses, las vacaciones y los cursos que queremos hacer, ¿vale? Cuando nos contactáis a OCI YouTube, cuando contactáis con el listener, con Carmen, conmigo, con Cris, con nuestras compañeras, siempre intentamos asesoraros según vuestro nivel, según cuándo queréis aterrizar en Australia, entonces siempre os decimos, pues eso, qué fechas serían mejores para vosotros, vuestro plan de estudios, ¿vale? Y si habría posibilidad en la escuela elegida de cambiar o no. Ya os digo, hay escuelas muy estrictas que no nos permiten hacer cambios, pero hay otras un peli más flexibles que sí. Entonces, yo recomiendo que esto lo hableis siempre con el listening porque cada caso es distinto. Preguntan por aquí que si tienes un nivel advanced, ¿vale la pena hacer un curso de inglés general? La verdad es que sí, o sea, ya hemos dicho que en el curso de inglés general tienes desde el nivel más bajo al nivel más alto, vas a seguir aprendiendo inglés, no te van a poner en un nivel más bajo al tuyo, ¿no? Simplemente vas a seguir aprendiendo, no tienes, o sea, merece la pena igual, claro que sí. Sí, exactamente. Los cursos preparatorios lo que tienen es que están muy enfocados a la realización del examen. Entonces, aparte de, pues, trabajar gramática, vocabulario y tal, hacéis muchos también modelos de exámenes para, bueno, ir adquiriendo las skills, los conocimientos para cuando vayáis al examen, tenerlo controlado. El general English no os preparan para ningún examen, simplemente, pues, bueno, profundizan mucho en, pues, en vocabulario, gramática, a lo mejor expresiones cotidianas, ¿no? Para, bueno, para aprender inglés pero sin la presión de hacer un examen final. Vale. Esto sería, por una parte, cursos de inglés, ¿vale? Entonces, en cuanto a cursos BED y PAID, bueno, estos cursos son más específicos, ¿vale? Serían cursos, pues, que, bueno, de formación profesional, la mayoría de cursos BED suelen ser de business, management, accounting, deportes, hay algunos de recursos humanos, de international trade, comercio internacional, ¿vale? Y estos cursos normalmente suelen ser de un mínimo seis meses, ¿vale? Y se dividen en certificados, puede ir desde el certificado 2, certificado 3, certificado 4, al diploma o al diploma avanzado, ¿vale? Entonces, para acceder a un curso BED, sí que necesitáis tener un nivel mínimo de inglés, ¿vale? No es necesario, en algunos sí, pero en la mayoría no es necesario tener ningún certificado como el FIRST o el IELTS o ninguno Cambridge o IELTS, pero sí que vais a tener que hacer una prueba de nivel de la escuela, ¿vale? Entonces, nosotros os enviamos la prueba de nivel, la hacéis en casa tranquilamente y la escuela lo corrige a ver si tenéis el nivel mínimo, ¿vale? En cuanto a los cursos TAFE, bueno, decir que escuelas BED y TAFE imparten cursos similares, pero los BED son escuelas privadas y los TAFE son organismos del gobierno, ¿vale? Entonces, los TAFE es cierto que son cursos más caros, un pelín más caros que los BED, pero luego están muchísimo más reconocidos en Australia que los cursos BED, ¿vale? Y también tenéis la ventaja, bueno, yo creo que es una ventaja, pero que la mayoría de gente que está estudiando TAFE son australianos, ¿vale? Los BED somos todos estudiantes internacionales y en los TAFE hay más australianos. Entonces, hay... Exacto. Claro, entonces, los cursos TAFE sí que hay muchísimos, o sea, hay cursos mucho más específicos, hay desde belleza, peluquería y tal, hasta, bueno, de delineante, algo similar, o construcción, jardinería, de business también hay muchos, de deportes, hay un montón de cursos TAFE, ¿vale? Ya os digo, son un pelín más caros que los BED y también los requisitos de acceso son más... Bueno, no son complejos, pero sí que tenéis que tener un certificado de inglés normalmente y sí que tenéis que tener estudios previos, es decir, tenéis que tener hasta el bachillerato mínimo y en algún caso os pueden pedir algún FP en España o una carrera universitaria previa. ¿Vale? Diferencias de los cursos de inglés. Bueno, también es cierto que en los cursos de inglés vais a clase cada día o de lunes a jueves por la mañana o por la tarde durante 20-25 horas semanales, ¿vale? En los cursos BED soleis ir un día o dos a clase solamente, lo único que tenéis que ir haciendo todos los assessments, ejercicios que os mandan en clase y en el TAFE lo mismo, en el TAFE es un poco más exigente que el BED, a lo mejor tenéis que ir tres días a clase, ¿vale? Y comentaros también que en estos cursos, que estos cursos son muy prácticos, ¿vale? Que no es como en España, que a lo mejor tenemos exámenes al final del trimestre o del semestre. Aquí os explican la teoría cada semana y cada semana tenéis unas prácticas que hacer, ¿vale? No os examinan, pero sí que tenéis que tener una continuidad en cuanto a los assessments y ejercicios que vayáis haciendo. Es cierto que la metodología de enseñanza BED es muy diferente a lo que nosotros conocemos en España. Realmente están mucho más centrados en la práctica que el de teoría, que nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar todas las teorías primero, ¿no? Y luego la práctica y ellos se centran mucho más en la práctica. Entonces, realmente, ese tipo de cursos al final es todo muy, muy práctico y realmente bastante poca teoría. Tal cual. Y luego universidades, ¿vale? Por desgracia, las universidades, bueno, estudiar una universidad para un estudiante español o latinoamericano, bueno, en general extranjero, es mucho más caro que para los australianos, ¿vale? Por tanto, es menos frecuente entre nuestros estudiantes. Pero sí que es cierto que hay alguno en universidades, y la verdad que están muy contentos también, ¿vale? Cursos universitarios son más caros. A lo mejor un curso puede costar al año entre 20 y 30 mil dólares. Entonces, claro, es menos frecuente, pero bueno, también está la posibilidad. Sí, también lo que comentaba, yo sí he estudiado en la universidad en Australia y es eso, es muy, muy práctico realmente. O sea, yo hice un semestre y no tiene nada que ver la carrera que estudiamos aquí con la carrera que estudiamos allí, ¿no? Es lo mismo que los cursos BET y TAFE. Yo a la universidad iba dos días en semana y era suficiente e hizo muchos assessments y mucha práctica. Mucha, mucha práctica. Bueno, antes he visto una pregunta por ahí que nos preguntaban que el tema de los pagos en universidades, ¿vale? Sabéis que los cursos de inglés, los cursos BET se pueden pagar fraccionados, pero el tema de universidades, los pagos son normalmente full payment por semestre. Entonces, si la universidad vale 30 mil dólares, pues se tienen que pagar 15 mil por adelantado. Vale, chicos. Entonces, bueno, vamos ahora a responder todas las preguntas en cuanto a los cursos. Los cursos de general inglés, si se pueden pagar fraccionados, nos dice Lara. Lara, depende, ¿vale? Los cursos de tres meses, siempre que estudias tres meses, siempre se tiene que pagar por adelantado, ¿vale? Si estudiáis tres meses de inglés y luego tres meses de first o de IELTS o cualquier curso preparatorio, normalmente se puede pagar los tres primeros meses por adelantado y luego los tres siguientes en el break, antes de empezar el siguiente curso. ¿Vale? Esto sí que se podría pagar fraccionado. Vale. ¿Qué más preguntas tenéis, chicos? ¿Qué más preguntas tenéis, chicos? Vale. Nos preguntan aquí también tema de becas. Nosotros, bueno, siempre estamos, en las redes sociales somos súper activos, ¿vale? Siempre estamos organizando becas, concursos y tal entre los estudiantes. Para conseguir una beca simplemente tenéis que participar. Normalmente, bueno, algunos concursos han sido anteriormente escribir una frase motivadora o adjuntar una foto vuestra. Simplemente yo siempre os digo que participéis, que no es ningún, siempre hay algún ganador y merece mucho la pena. Así que yo os animo a que participéis. Jonathan pregunta el tema de los cursos TAFE, ¿vale? Normalmente son a partir de 5.000 dólares por seis meses de curso, ¿vale? Es 5.000, 6.000, depende del TAFE, ¿vale? Entonces, hay cursos que duran solamente seis meses, hay cursos que duran un año, ¿vale? Entonces, yo siempre recomiendo, bueno, si los cursos beta a lo mejor te cuestan por seis meses 3.500, a lo mejor solo un poquito más, bueno, puedes hacer un curso TAFE y la verdad que es mucho más competitivo. Y luego vas a aprender algo. O sea, vas a aprender más que en el net. Yo es lo que siempre comento, que al final si te vas a gastar el dinero en un curso, realmente que te sirva de algo, ¿no? Exacto. Y que puedas demostrar cuando vuelvas y que hayas aprendido. Realmente, yo creo que al final es importante, ¿no? Y los cursos TAFE sí que te dan unos conocimientos amplios y realmente también están muy reconocidos. Exacto. Mira, una pregunta que nos hacen súper interesante. ¿Cuánto tiempo antes de empezar el curso puedo ir? Bueno, esto hablaremos luego, cuando hablemos de los trámites y tal, ¿vale? Pero realmente, una vez os aprueben el visado, podéis entrar a Australia, ¿vale? Simplemente hay que tener el seguro médico contratado. Pero, por ejemplo, yo siempre, imagínate que un estudiante empieza el curso el 1 de octubre. Si queréis volar el 15 de septiembre, podéis entrar cuando queráis. Es recomendable volar un poquito antes de que empiece vuestro curso, porque así vais a poder buscar alojamiento tranquilamente, acomodaros, conocer la ciudad, que eso os pase el jet lab, ¿vale? Y, bueno, también tenéis que tener en cuenta que no podéis trabajar legalmente hasta que no empiece el curso. Esto sí. Entonces, claro, a lo mejor no ir dos meses antes, porque también vais a estar gastando sin poder trabajar legalmente. Pero si hay alguien que quiere viajar antes, pues, bueno, puede ir al país, viajar y luego establecerse en la ciudad y ya empezar el curso. En cuanto a precios, ¿qué nos preguntan también? Bueno, los cursos de inglés dependen mucho de la escuela, de la ciudad y de la oferta que hay en cada momento, ¿vale? Pero un curso de inglés puede costar entre 2,50 dólares por semana o 2,80 más o menos, más la matrícula, los materiales, ¿vale? O sea, serían como unos 3,000 dólares, 3 meses, si no me equivoco, más o menos. Y luego también a mí me preguntan mucho por qué hay escuelas más caras que escuelas más baratas. O sea, es muy obvio. Hay escuelas más caras que después de las escuelas más caras tienen instalaciones más nuevas, suelen tener menos alumnos por clase, los profesores no cambian tanto, no rotan tanto. O sea, se nota que una escuela porque es cara y otra porque es más barata. Realmente inglés podéis aprender, pero es verdad que una escuela más cara siempre va a ser de mucha mejor calidad. Y al final también el ratio por aula se nota, ¿no? Al que haya menos gente te da también pues una atención más importante. Sí, tal cual, Carmen. Estoy súper de acuerdo contigo. Además, una cosa que siempre intentamos hacer es pedir feedback a los estudiantes. Y sí que es cierto que cuando hablas con la gente y tal te das cuenta de las escuelas, ¿no? También se nota al final la diferencia de precios. Sobre todo para la gente que tenéis un nivel alto porque cuando tienes un nivel de inglés más bajo, al final la evolución la vas a notar igual, ¿vale? Porque el nivel de aprendizaje es mucho mayor. Pero la gente que ya tiene un nivel más alto y tal, siempre recomendamos que ya que te gastas el dinero, pues te lo puedes permitir invertir en una escuela que sea mejor porque al final lo vas a notar. Vale. ¿Qué más, chicos? ¿Escuelas más recomendadas? Bueno, yo creo que esto ya depende de cada, en la ciudad donde queráis estar cuando habléis con el listener. Siempre nosotros os enviamos la información de las escuelas de inglés. Y siempre lo ideal es con una llamada de teléfono, un Skype, comentarlo todo, ¿vale? Y os decimos cuál es la mejor y por qué y cuál os conviene más, ¿vale? También es cierto que a lo mejor no todas tienen cursos First o Advanced o no todas imparten el Ayer, ¿vale? Vale. Jaime dice si tenemos algún convenio con escuelas. Sí, nosotros tenemos, trabajamos con muchas escuelas y ya os digo, o sea, siempre intentamos reunir feedback de los estudiantes y recomendaros las mejores, ¿no? Las de, bueno, las que tenemos mejor opiniones sobre ellas. Vale, chicos, bueno, no sé si podemos pasar ya a ciudades de Australia o tenéis más preguntas sobre cursos. Es cierto que no hemos comentado antes el visado de pareja, muy interesante en cuanto a visados, ¿vale? Porque hay gente que, bueno, queréis venir a estudiar y queréis que vuestra pareja os acompañe, pero la pareja realmente o no quiere estudiar porque tiene un muy buen nivel de inglés o porque no quiere. Bueno, en este caso tenéis la opción del visado de pareja, ¿vale? En el que solo uno de vosotros está obligado a estudiar y el otro puede viajar como acompañante. Entonces, el visado de estudiante vale 550, igualmente, como habíamos comentado antes, y el de pareja se paga aparte y son 410 dólares, ¿vale? Entonces, súper importante para poder solicitar un visado de pareja, si no estáis casados, tenéis que demostrar con documentación que lleváis juntos más de 12 meses, ¿vale? ¿Cómo se demuestra esto? Con algún documento oficial, como puede ser una cuenta bancaria conjunta, facturas que tengáis conjuntas, un contrato de alquiler, por ejemplo, o compra-venta, ¿vale? Demostrar que estáis juntos durante más de 12 meses, que la relación es verídica, sobre todo. Con esto se reúne toda la documentación. Luego podéis aportar información extra, como pueden ser fotos, billetes de avión, reservas de hotel. Cuantas más cosas aportéis, mucho mejor. Pero siempre tener en cuenta que tiene que haber un documento oficial, ¿vale? Entonces, la pareja puede trabajar 20 horas semanales durante toda la estancia, ¿vale? No puede trabajar nunca full time como el estudiante, ¿vale? Solamente media jornada durante toda la estancia. Y si quiere estudiar, ¿vale? Imaginaros que decidís viajar un año juntos. Bueno, la pareja de este tiempo solamente puede estudiar 3 meses, ¿vale? No podría estudiar. En este caso solamente podría estudiar inglés. ¿Vale? Bueno, chicos, yo creo que ya, si no tenéis ninguna otra pregunta en cuanto a cursos nilisados, pasamos a ciudades, ¿vale? Mirad lo grande que es Australia en comparación de Europa, que cabemos ahí dentro. Y en cuanto a habitantes, tiene, me parece que son 22 millones de habitantes, o sea, la mitad de habitantes de España. O sea, es prácticamente todo desierto, ¿vale? La mayoría de gente está, a ver si puedo escribir, en la costa este, por aquí. La mayoría de ciudades, principales ciudades. Y luego en la costa este prácticamente está solo Perth, por aquí. Una ciudad súper aislada. A ver, uy, qué cosa de diapositiva. Vale, mira, aquí tenéis el mapa de Australia dividido por estados, ¿vale? Y os vamos a comentar un poquito el tema de ciudades. Las principales ciudades son las que veis, bueno, aquí serían Brisbane, Sydney, Melbourne, ¿vale? Si quieres, Carmen, empezamos por Brisbane, que tú has estado viviendo ahí un añito y nos puedes contar mejor que nadie los... Realmente Brisbane es como la eterna olvidada, la gente tampoco... Sí, yo soy enamorada de Brisbane, yo he estado ya dos veces en Brisbane y a mí me encanta como ciudad, ¿no? Creo que los puntos fuertes de Brisbane realmente es que hacen muy buen tiempo todo el año. Es verdad que en verano puede hacer mucho calor, pero bueno, yo soy de Madrid, los 40 grados de Madrid nadie me los quita, entonces tampoco es para tanto. Y la verdad es que es una ciudad muy tranquila, se podría decir casi que es un pueblo grande. Lo bueno es que realmente yo siempre me he movido andando en bici. Sí, es una ciudad muy bonita, la recorre un río. Es verdad que lo malo es que no tienes playa como tal. Hay una playa artificial hecha al lado del río, que también es una zona muy bonita para pasear, pero playa, playa como tal no hay, ¿no? Realmente a mí no me ha importado, ¿no? En una hora en coche estás en la playa y entre semana, entre que estudias y trabajas, pues tampoco tienes tanto tiempo, ¿no? Entonces realmente era muy fácil el fin de semana alquilar un coche con los amigos, que es súper barato y te ha pasado el día a la playa. Te sale por 5 o 10 dólares y pasas todo el día a la playa. Realmente es una ciudad económica también, ¿no? Yo encontré casa muy rápido, realmente yo pagaba por una habitación compartida a 130 dólares, cosa que está muy bien. Y en cuanto al trabajo y oferta laboral también está muy bien. O sea, puedes encontrar bastante rápido y los sueldos son buenos, ¿no? Es buena opción. Si te gusta la vida más tranquila y tal, pues es muy buena opción. Sí, sobre todo yo destacaría también el coste de vida, ¿no? Porque es cierto que en otras ciudades como Sydney el coste del alquiler es mucho más caro, que ahora lo comentaremos, pero en Brisbane es todo más asequible. Y en cuanto a oferta educativa no tiene nada que envidiar a Sydney Melbourne. Hay muchísimas escuelas de inglés, escuelas de calidad, muchas escuelas BED y también TAFE Queensland, que también imparte muchísima variedad de cursos TAFE. Entonces también es muy interesante como destino educativo también, ¿vale? Y también destacar que el empleo sería más anual, no es tan estacional, ¿no? Como podría ser en otras ciudades como Gold Coast, por ejemplo. Sí, o sea, yo cuando la gente pide Gold Coast, realmente el tiempo es muy parecido, tanto Gold Coast como en prisión. Pero en Brisbane, en temporada baja, lo que es invierno, vas a encontrar mucho más trabajo más fácilmente de lo que puedes encontrar en Gold Coast, sin dudarlo. Sí, exactamente. Mira, ahora que estamos hablando de Gold Coast, vamos a señalarlo en el mapita, no está, pero está por aquí abajo. Es todavía Queensland, pero está muy pegadito ya a New South Wales, que han estado de abajo. Y nada, comentaros que Gold Coast, bueno, es el destino, la gente que nos pide sol, playa, surf, bueno, es prácticamente el destino más elegido por todos. No sé si las ciudades donde van más estudiantes son Sydney Gold Coast. Y, bueno, la verdad que la mejor época para ir a Gold Coast es septiembre-octubre, porque es cuando empieza la temporada alta en Australia. Sabéis que en Australia, vamos al revés, los meses de temporada alta de verano son diciembre y enero, como son en España julio y agosto. Entonces, claro, siempre recomendamos llegar a Gold Coast, pues, al menos un pelín antes, porque en noviembre ya empieza plena temporada alta. Entonces, es interesante llegar antes, sobre todo para buscar alojamiento, ¿no?, para buscar curro, trabajo, porque, como llegar a lo mejor, si llegas en enero, es como llegar a España julio y agosto. Muchos, ¿sabéis?, la gente ya tiene la plantilla en hoteles, restaurantes y tal, entonces siempre recomendamos llegar un poquito antes. Entonces, ojo con la gente que queréis ir a Gold Coast, pues, ahora cara abril o mayo y tal, porque es cuando empieza la temporada baja. Entonces, tenéis que tener en cuenta que, aunque igualmente hay posibilidades de trabajo, hay, pero a lo mejor os cuesta más encontrar, porque, claro, lógicamente hay menos demanda en hoteles o en hostelería en general, entonces lo tendrías más complicado. Yo también, de hecho, a los españoles nos encanta Gold Coast, porque nos encanta la playa, nos encanta el sur, tal cual. Pero es verdad que ahora mismo hay una gran cantidad de españoles en Gold Coast. Sí. Entonces, realmente, si lo que quieres es aprender inglés y no cruzarte con españoles, Gold Coast a lo mejor no es el mejor sitio, porque es que ahora mismo vas a creyente en español. Sí. Nos preguntan por aquí si Gold Coast es Brisbane. No, Brisbane está aquí, donde está justo el nombre. Gold Coast está un pelín más para abajo, donde os he marcado la, bueno, el punto azul. Y, bueno, es una ciudad bastante peculiar, ¿no? Porque es una costa entera, es la costa dorada. Está el centro, que es Surfers Paradise, que yo siempre digo que es como Miami o Benidorm, lleno de rascacielos y tal. Pero luego sí que es cierto que está muy bien porque tiene zonas mucho más tranquilas al sur, como pueden ser, pues, Barley Heads, ¿no? Miami Beach, Palm Beach, son zonas mucho más tranquilas que, aunque no estáis en el centro del meollo, pero si trabajáis y estudiáis en Surfers Paradise, luego podéis disfrutar de la tranquilidad que os ofrecen estas zonas. También es una ciudad plana, podéis viajar en bici, también está muy bien. Y el clima, pues, obviamente, tanto en Gold Coast como en Brisbane, verano caluroso, pero en invierno temperaturas suaves, con lo cual también es interesante. Sí, me preguntan por aquí que si en Brisbane hay mucho hispanoparlante. A ver, hay hispanoparlantes, pero realmente va a ser una ciudad que realmente, y bueno, yo he dicho que es pequeña, el centro es pequeño, Brisbane pequeño no es, es bastante grande. Pero realmente si no quieres cruzarte con españoles o con hispanohablantes, no te cruzas. O sea, también depende de la actitud que tú lleves, ¿no? Si al final te terminas juntando con los hispanohablantes, pues te terminas juntando y vas a conocer a todos los que hay, ¿no? Pero si no te quieres juntar con los hispanohablantes, o sea, no te los vas a encontrar tan a menudo como te los puedes encontrar en Gold Coast. Sí, es cierto que también depende mucho de nosotros, ¿no? Cuando tú, yo siempre digo que cuando vais a clases de inglés, vais a conocer gente internacional de un montón de países. Entonces, intentar siempre, aunque conozcáis españoles, pero hacer vuestro grupillo de gente de, pues no sé, suizos o japoneses o gente de fuera para practicar inglés lo máximo que podáis, que al final es el objetivo, ¿vale? Tenemos mucha tendencia, ya no españoles, pero yo me junto mucho con chilenos, argentinos, entonces intentar un poco también relacionaros con gente de otros países. Al principio es cierto que cuesta más, porque al final los latinos siempre tenemos mucha más afinidad entre nosotros, ¿no? Pero tenéis que intentarlo, chicos, y al final aprendéis mucho de gente de todas partes del mundo. Preguntan así, hay parques naturales y ya se relacionan con la naturaleza en Brisbane. Bueno, hay un jardín botánico impresionante, espectacular. Yo jamás había visto algo así, o sea, en Australia lo hacen todo a lo grande, teniendo claro. Y el jardín botánico es todo relacionado con animales y naturaleza, ¿no? Y alrededor de Brisbane tienes las montañas, tienes un montón de sitios de naturaleza, de montañas para ver, para hacer rutas de cascadas, hay cosas muy, muy chulas alrededor de Brisbane también para ver. Sí, de Brisbane y de Gold Coast porque está muy cerquita. Y también Brisbane decir que es un punto muy interesante también para road trips, para gente cuando queréis viajar. Lo que ha dicho Carmen, fines de semana porque está cerca, Fraser Island, ¿no? Tienes la Sunshine Coast, Nusa, la Barrera de Coral también. Lo bueno es que al ser ciudad tienes también aeropuerto, ¿no? Entonces realmente las Whitsanday Island, que un coche a lo mejor te pilla un poco más lejos, en avión que son dos horas llegas en nada. Entonces realmente si quieres ir en coche en un radio de dos horas tienes un montón de sitios, Byron Bay está también a dos horas, ¿no? Y en avión también en dos horas llegas también a muchos sitios. Es como un poco el centro de todo de la costa este y es muy fácil lo que es moverse por toda la costa este teniendo base en Brisbane. Sí, tal cual. Vale, entonces ya hemos comentado Brisbane, Gold Coast, ahora vamos a Sydney, ¿vale? Sydney es como, bueno, la ciudad yo creo que la más conocida de Australia, ¿no? Ya sea porque nos lo ponían siempre en las noticias el día 1 de enero donde antes empezaba el año nuevo, ¿no? Con los fuegos artificiales detrás de la Opera House. Bueno, comentaros, Sydney, pues muy potente en cuanto a oferta educativa, ¿vale? Universidades importantes, bueno, muchas escuelas de inglés, muchos centros TAFE, centros BED, ¿vale? Y oferta laboral igual, o sea, es una ciudad con muchas posibilidades, ¿vale? Tenéis el CBD que a lo mejor puede resultar más agobiante para gente que no es tanto de ciudad, ¿no? Porque al final todas las escuelas están en el centro financiero y bueno, es vida de ciudad. Pero lo bueno que tiene Sydney es que la gente que a lo mejor le gusta más la playa y tal, tiene los barrios de Bondi Beach y de Manly, ¿vale? Bondi es típica playa, no es la playa más conocida de Australia, creo yo, y es típica playa donde va todo el mundo a hacer ejercicio y tal, ¿vale? Es una zona que está bastante bien porque también tiene mucha oferta de hostelería, ¿vale? Es una zona muy turística, muchos bares, restaurantes y también hay algunas escuelas en Bondi, o sea, podéis vivir en Bondi y estudiar en la ciudad, pero a lo mejor tenéis que coger más transporte público, podéis estudiar en Bondi y vivir en Bondi, ¿vale? Y luego está Manly Beach, que también es otra zona de playa, también muy bonita, con zonas verdes y tal, a mí cuando estuvo me encantó. Lo que pasa es que de Manly al centro tenéis que coger un barco que tarda unos 20 minutos, entonces, claro, si estáis en Bondi o en Manly, yo creo que es mucho mejor trabajar y vivir en estas zonas, ¿vale? Realmente depende del estilo de vida que os guste llevar, ¿no? Hay gente que dice, mira, yo vengo de ciudad y soy una persona de ciudad y quiero vivir en el centro de Sydney, ¿no? También os digo, yo, bueno, por experiencia soy de Madrid, Madrid es estresante, Sydney a lo mejor puede estresar a la gente que venga de un sitio pequeño, pero no es una ciudad especialmente estresante, aunque sea grande, o sea, no terminas estresado, bueno, de hecho, por la filosofía australiana nunca terminas estresado, ¿no? Y depende del estilo de vida que os guste llevar, si os gusta algo más tranquilo, pero estar cerca de la ciudad, está claro que Bondi o Manly va a ser perfecto para vosotros. Estáis muy cerca de lo que es una ciudad grande, pero a la vez podéis llevar una vida más tranquila, viviendo directamente allí, haciendo vuestra vida, trabajando y estudiando en ese mismo sitio, ¿no? Y ya si queréis quedar o hacer cosas más de ciudad, podéis moveros a Sydney. Vale, bueno, comentaros, el gran inconveniente de Sydney es que es una ciudad cara, ¿vale? Los alquileres yo creo que son los más altos de toda Australia. Si en Brisbane, por ejemplo, como ha dicho Carmen, una habitación compartida te puede costar 130, 150 dólares a la semana, ¿vale? Porque aquí todo se paga por semana, o 180 individual en Sydney, en el barrio de Bondi, por ejemplo, por menos de 200 dólares no vais a encontrar una habitación compartida, ¿vale? Individual, ya te puedes ir a 250, 300, ¿vale? Entonces, sí, esto hay que tenerlo en cuenta. Sí que es cierto que hay estudiantes que llevan mucho, o sea, que llevan tiempo o que están buscando más tiempo que encuentran más chollos, algo más económico, ¿vale? Pero bueno, os va a costar más encontrar algún chollo en Sydney de lo que os puede costar en Brisbane o en Gold Coast, ¿vale? Tened en cuenta que el coste del alquiler es bastante elevado. Pero también todo va en relación, o sea, no te vas a morir de hambre, la pena refieres. Los precios son altos, pero es verdad que también los sueldos son altos, te permiten vivir bien. Sí, exacto. Estamos hablando de que en Australia sería entre 18 y 25 la hora, ¿vale? Y en Australia es cierto que sábados y domingos se paga más. A lo mejor un sábado podéis cobrar, pues, 28 la hora y un domingo 35, ¿vale? Bueno, también esto depende, ¿no? Esperéis llegar allí y encontrar el primer trabajo y cobrar 35 la hora, ¿no? Pero bueno, si vas buscando y tal, ahora hablaremos tema trabajo, ¿vale? Pero por haberlos ahí, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a Melbourne, ¿vale? Melbourne está aquí abajo, en el estado de Victoria, ¿vale? Y comentaros de Melbourne que, bueno, es la ciudad de la cultura y el ocio en Australia, ¿vale? Bueno, sabéis, los que os gusta el deporte sabéis que acaban de hacer el Open Australia de tenis, hacen las motos GP, hacen la Fórmula 1, ¿vale? Es una ciudad que tiene, por ejemplo, mucha oferta de bares, restaurantes, muchas cafeterías, cultura de café, mucha música en directo, mucha oferta cultural, ¿vale? Y obviamente también, al ser una ciudad grande comparable como Sydney, mucha oferta educativa y mucha oferta laboral también, ¿vale? Entonces, bueno, también no sé si sabéis que ha sido nombrada como cinco años consecutivos la mejor ciudad del mundo para vivir en cuanto a transporte público y tal, está muy bien. El CVD, el centro de Melbourne, en el centro de Melbourne el tranvía es gratuito, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo está el transporte, pues bueno, la verdad que es un chollo. ¿Sabes que te gusta salir y hacer mucha vida social en Melbourne, en respecto a eso? Lo malo que está el tiempo. Sí, yo iba a decir los inconvenientes, que bueno, siempre dicen que el tiempo es la ciudad de las cuatro estaciones en un día. Tú sales por la mañana con tu chaqueta, a media mañana te tienes que quitar ropa y luego te tienes que abrigar de nuevo porque hace mucho frío y empieza a llover. Pero bueno, hay gente que está acostumbrada y que no le supone un problema al tiempo. Yo creo que también lo bueno de Melbourne es que eso tampoco para nadie. Quiero decir que no es una ciudad que esté muerta, aunque llueva la gente sale y sigue haciendo planes. Que no es como, mira, llueve, me meto en mi casa y nadie sale, para nada. O sea, la ciudad sigue teniendo muchísima vida independientemente del tiempo que haya. Sí, eso es cierto. Y también es una buena zona para, bueno, está la Grey Ocean Road, que es visita obligada. También se va a ir a Australia, la carretera con los acantilados, los doce apóstoles, muy bonito. Y qué más contaros de Melbourne. Algo que nos pregunten por aquí. Sí, es verdad que algunos estudiantes, es verdad que puedes estudiar. Realmente los estudiantes deciden no cambiarse de ciudad porque cambias una ciudad a otra. A veces es complicado, ¿no? Empezar de cero, volver a buscar trabajo, volver a buscar casa, ¿no? Pero sí que puedes estudiar tres meses en la ciudad y luego tres meses en otra, si es lo que te interesa. Sí, la verdad que esto a mí también me lo preguntan mucho y últimamente me lo han preguntado más. Sí que se puede, ¿vale? Si lo tenéis claro desde un principio, se puede contratar tres meses de un curso en una ciudad y tres en otra. También hay escuelas que tienen campus en varias ciudades. Entonces, yo recomiendo, si a lo mejor os planeáis tener la posibilidad de cambiar, pues estudiar en alguna escuela que tenga campus en dos sitios para poder cambiar o no. Porque tener en cuenta que vosotros cuando llegáis a Australia tenéis una serie de gastos como pueden ser al principio un hostal, hasta que encuentras una habitación, al principio cuando no estás trabajando siempre tienes más gastos y tal, ¿no? Entonces, si vosotros llegáis a Australia y, por ejemplo, empezáis en Brisbane de cero y a los tres meses os queréis cambiar, tener en cuenta que a los tres meses a lo mejor es cuando ya tenéis una casa que os encanta, estáis súper bien en clase, tenéis vuestro grupo de amigos, habéis encontrado un trabajo más o menos que os permite ganar bien, ¿no? Ya tenéis una, como una solvencia, digamos, como unos ingresos y os va bien y a lo mejor es cuando tenéis que cambiar. Entonces, tener en cuenta que tenéis que empezar de cero, ¿no? Y volver a iros primero a un hostel, volver a buscar alojamiento y tal. Entonces, sinceramente, bajo mi punto de vista, para vivir, si os vais, por ejemplo, nueve meses, para vivir la experiencia 100%, yo me iría a un sitio y luego ya viajaría, porque es verdad que una vez lo tienes todo, es un coñazo tener que cambiarte de ciudad y empezar de cero, ¿no? La gente que tenéis ahorros, que decís, bueno, me voy a Australia a pegarme el viaje de mi vida, a aprender inglés, pues oye, sí que es perfecto, así vives en dos ciudades, conoces dos ciudades, pero a lo mejor la gente que sí que llevamos más necesidad de trabajar y de tener unos ingresos para mantenerte, eso yo ya lo vería un pelín más complicado, el tema de cambiar de ciudad. Y ante la duda, pues bueno, cogeros una ciudad, una escuela con campus en dos ciudades y ya si luego queréis os podéis cambiar. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, seguimos comentando ciudades, ¿qué nos queda por aquí? Per, ¿vale? Per, ¿está en la costa oeste? Es una de las ciudades también. Sí, la tenemos ahí súper olvidada. Es una de las ciudades más aisladas del mundo, ¿vale? Como la veis está súper lejos del resto de Australia. Es súper recomendable para gente que busca también tranquilidad. Es una ciudad grande, bueno, no es tan grande como Sineo Melbourne, ¿no? Es un pueblo grande, ¿no? Es ciudad pero mucho más tranquila, ¿vale? Lo bueno que tiene también es que tiene clima muy similar al clima mediterráneo, muchas playas, mucha naturaleza, mucha naturaleza, el entorno es increíble. Y también hay buena oferta educativa y mucha oferta laboral. Y sobre todo os vais a encontrar muy pocos españoles, muy pocos latinos, porque es cierto que, como sabéis, toda la población se concentra en la costa oeste. En la costa oeste, perdón. Y es cierto que a Perth va menos gente. Así que si no queréis ver latinos, yo recomiendo Perth. Y también tenéis playa, buen clima y oferta laboral y educativa. Pero sí que es cierto que es una ciudad donde no vais a tener tanta oferta cultural y de ocio como a lo mejor podéis tener en Melbourne. Eso sí que es verdad. Entonces, para la gente que a lo mejor quiere una vida más tranquila, es perfecta. También el inconveniente es que está muy lejos del resto de ciudades. Es decir, si tú vas a Sydney, Melbourne o Brisbane, tú puedes viajar entre esas ciudades muy fácil, por avión, dos horas. Perth está más lejos y los billetes son un poco más caros. Sí, es cierto. Vale, entonces, el resto de ciudades que nos quedan son Adelaide. La verdad que tenemos muy pocos estudiantes en estas ciudades, en esta ciudad. Es una ciudad con mucha calidad de vida también. Está en el ranking junto con Melbourne y Perth, creo que es de las mejores del mundo. Pero es cierto que es menos conocida y menos estudiantes. Probablemente haya menos oferta de ocio y tal. Lo mismo pasa con Canberra, la capital. Es cierto que es mucho menos demanda. Muy aburrido. Es muy feo realmente. O sea, ya de por sí, como españoles vas y tampoco, o sea, las ciudades en sí no tienen historia. Está claro, es un país muy nuevo, ¿no? Pero es que realmente Canberra tiene muy poca cosa. Muy poca cosa. O sea, vas y dices, bueno, pues es una ciudad un poco fea y poco más. O sea, el resto de ciudades pues tienes un incentivo, ¿no? Canberra el problema es eso. Por mucho que sea la capital, tienes muy poco para hacer. Sí. Vale, y luego está Darwin aquí arriba y Kerms, que también está por aquí arriba. Es cierto que estas ciudades, bueno, la verdad que son ciudades mucho más tranquilas, mucha naturaleza, pero no son ciudades como el resto en las que tienes tanta oferta, pues lo que decíamos, ni educativa, ni laboral, ni de ocio. Entonces, bueno, si hay alguien que quiere ir a Kerms o a Darwin por algún motivo o incluso Hobart, Hobart está aquí abajo, que me lo hemos nombrado. Si hay gente que quiere ir específicamente a estas ciudades por algún motivo concreto, genial, hay escuelas, pero no son ciudades que nosotros recomendaríamos como primer destino, ¿no? Luego sí, no hemos comentado el nivel de vida en Melbourne y en Perth. Es verdad que no os preguntabais. Melbourne no es tan caro como Sydney, pero no es tan económico como Brisbane. O sea, es algo de intermedio. Es verdad que no es carísimo, pero tampoco es económico, ¿no? Es más o menos algo medio. Perth, creo recordar que sí que era un poquito más caro. Sí, es distinto. Yo también he tenido estudiantes en Perth y la verdad que el coste de alquiler no es tan caro. Siempre decimos que, bueno, en Perth, al encontrarse en esta parte, bueno, el sector minero, ¿no? Mucha ingeniería, sueldos altos, siempre que la vida es más cara. Pero la verdad que yo he hablado con estudiantes y tampoco el coste de alquiler me parece desmesurado como a lo mejor puede ser en el Sydney, ¿no? Se nos olvidaba Byron Bay. Sí, Pablo. Pablo ha estado ahí atento. ¿Por qué no decís nada de Byron? Bueno, ¿qué vamos a decir de Byron nosotros? Me encanta Byron, ¿no? Yo he vivido ahí bastante tiempo. Y la verdad que es una pasada en cuanto a destino, bueno, a gente que le guste el sol, playa, surf, naturaleza. Es increíble, es todo edificios pequeñitos, no hay ningún rascacielo. Una vida muy sencilla, ¿no? En cuanto a, bueno, te puedes mover en bici a todos los sitios porque es muy pequeño y está todo a mano, ¿vale? Entonces, muy guay en cuanto a esto. ¿Inconvenientes de Byron Bay? Bueno, oferta laboral y oferta educativa, cero, ¿vale? Hay dos escuelas de inglés, una escuela B y, bueno, dos escuelas B y luego, bueno, es una ciudad súper turística. Temporada alta sí que hay más oferta laboral, pero en temporada baja hay muy poca, ¿vale? Y sí que es cierto que en temporada alta la tranquilidad es como que es que no existe, ¿no? Porque se llena de turistas y la verdad que, bueno, igual que en Colcos, ¿no? Son sitios que en los meses de las vacaciones australianas, que son diciembre y enero, se masifican mucho, ¿vale? Creo que hay algunos estudiantes que se asustan porque en Australia existe el fenómeno de los schools, que son los australianos que tienen vacaciones de verano y se dedican a ir a Gold Coast, a Byron Bay, que son como cuando nosotros terminamos el bachiller y nos vamos a Gandía, pues a Mallorca, de fiesta, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que durante estos meses realmente hay muchísimos australianos de mucho de fiesta y despasando mucho. Entonces hay gente que a lo mejor de repente, pues, no se espera eso, ¿no? Sí. Y esto es en el mes de noviembre. O sea, por eso, si decidís ir a Gold Coast o Byron, yo iría antes de noviembre porque noviembre ya es plena temporada alta. Así tendréis más probabilidad, ¿no? Más facilidad de encontrar curro. Comentaros que Byron, nos lo preguntan por ahí, está aquí. Es un pueblo súper chiquitín, pegadito a Gold Coast, pero ya pertenece al estado de Miss Atway. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos preguntan por aquí? ¿Marcáis Byron en el mapa? Ahí está marcado. Yo creo que la ciudad es esta, más o menos. Sí, chicos, en cuanto a ciudades, si queréis que resolvamos alguna otra pregunta, os vamos diciendo. Pasamos a Costes. Vale. Costes, pues, bueno, lo que comentamos. Aquí en Australia, tema alojamiento. Bueno, os comento un poquito el trámite del alojamiento, ¿vale? Nosotros siempre recomendamos, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Llegar a Australia una semana o un par de semanitas antes para empezar a buscar alojamiento. Sabéis que antes de llegar os ponemos en contacto con el colaborador de la ciudad, ¿vale? Que son estudiantes que llevan, bueno, Carmen, que mejor que tú, fuiste colaboradora de Brisbane, yo fui de Bayron, estudiantes que llevamos un tiempo viviendo en la ciudad, ¿no? Y que, bueno, ya controlamos, pues, más o menos el tema alojamiento, el tema trabajo o los primeros trámites que necesitáis realizar, ¿no? Entonces, un mes antes de la llegada, ya el listener, vuestro agente que os ha llegado desde España, os pone en contacto con el colaborador. Entonces, el colaborador lo primero que hace es recomendaros hostales para quedaros en Australia, ¿vale? Entonces, siempre recomendamos la primera o segunda semana reservar en un hostel y a partir de ahí buscar alojamiento, ¿vale? Entonces, también tenéis la opción de contratar el alojamiento con la escuela, ¿vale? O bien sea en residencia de estudiante o bien con una familia australiana, ¿vale? Yo recomiendo estas opciones para la gente que viene muy poco tiempo, tres meses a lo mejor. No perder tiempo en buscar alojamiento y tal, porque sí que es cierto que encontrar una cosa que os guste nos puede llevar un tiempo, ¿vale? Pero tener en cuenta que las opciones que nos tramita la escuela son un pelín más caras, ¿vale? Entonces, como primera opción siempre, buscar habitación. En cuanto a alquileres, Carmen, ¿tú qué dirías? Es que depende de nuestra ciudad, ¿no? Yo realmente, ya te digo que Brisbane es muy económico, está claro que sin mes bastante más caro. Pero realmente depende del tiempo que vayas a ir, es lo que decías. Si vas tres meses, realmente no te interesa perder tiempo con eso. Yo he estado en Brisbane viviendo, he tenido amigos y compañeros que en un año se han cambiado cuatro veces de casa. No es para tanto. Aprendes a vivir con lo justo y aprendes que, pues, si esta casa no te gusta, te gustas y te cambias a otra, ¿no? Aprendes a vivir un poco así, un poco nómada, ¿no? Realmente al final es encontrar una casa que te guste, unos compañeros de piso que te gusten. Por eso no recomendamos hacerlo desde España, porque ni puedes ver la casa, ni puedes ver el ambiente que hay, ni sobre todo la gente con la que vas a vivir, que es súper importante, ¿no? Entonces, cuando vayas a ver una casa, realmente pregunta, pues, eso. ¿Quién vive? Intenta conocer la gente con la que vas a vivir, porque luego es que realmente pasas mucho tiempo, ¿no? Y es importante que estés a gusto. Sí. Vale, en cuanto a precios, pues, habitación individual sobre 180 a la semana en zonas como Brisbane, Gold Coast, ¿no? A lo mejor, obviamente, sin ni una habitación individual, 200, 220 en según qué zonas. En Bondi Beach, por ejemplo, compartida, 200. Individual mucho más cara, 250, 300. Sí, más o menos, casi todo por ahí. Sí, individual puede variar desde 160, 170, 180 hasta 250 o algo, ¿vale? Por aquí nos preguntaban si es pareja. Obviamente, si vais en pareja y compartís habitación, será más barato. Carmen pagaba 130. Yo fui con mi pareja y compartíamos habitación. También te digo, si vas con pareja y quieres dejarte un poco más, hay apartamentos, otros típicos que son de una habitación, que a lo mejor te vas a 400 dólares y pagas 200 cada uno. Eso depende de los ahorros de cada uno o entretería de cada uno y que os guste, ¿no? Pero sí que hay apartamentos para todos perfectamente. Sí. Vale, gastos en comida. Depende de lo que nos guste faltar, ¿no? Pero, vamos, yo diría que entre 80, 100 dólares por semana, ¿cómo lo ves tú más o menos? Sí, sí, más o menos. También depende de lo que busques. Ya una vez que estás en tu ciudad y la conoces, los farmers, markets nos salvan la vida muchísimo. Son mercados que se hacen todas las semanas en los diferentes barrios. Yo, por ejemplo, me dicen, pues lo hacían en el CBD, que es el centro de la ciudad, y luego en los diferentes barrios de alrededores, cada día había uno. Y realmente está muy bien, ¿no? Todo lo que es productos frescos, verduras, frutas, es lo que puedes comprar. Y si vas a última hora, antes de que cierres, siempre quieren deshacerse de todo el género y realmente te lo rebajan mucho, ¿no? Entonces, realmente, lo que yo aprovechaba hacer la compra de la semana en cuanto a fruta y verdura, y realmente te salía muchísimo más económico que ir al supermercado. Por aquí, por el chat, está Cris, que recientemente estuvo, se pegó un mes en Australia visitando todas las ciudades, que dice que se gastó mucho en comida, pero que es día normal. Si no comiste ningún día en casa, te fuiste todos los días de bares por ahí. Obviamente, como en todos los sitios, si intentas salir siempre, pues te vas a gastar más dinero. Pero sí que es cierto que hay muchos restaurantes de comida rápida, ¿no? Pero ya no te hablo de típicas cadenas, sino de restaurantes japoneses o tailandeses o tal, que muchas veces, yo siempre me acuerdo que para comer me era más rápido y más barato comprarme un pad thai, ¿no? Que cocinarme en casa y al fin, ¿no? Porque al final hay veces que comprarte para ti solo te sale más caro. Los rollos de sushi son para ti. Los rollos de sushi, sí. La primera semana que estuve, estudiabas de sushi toda la semana. Realmente depende mucho. O sea, ya hay un momento en el que ya una vez empiezas a trabajar te das cuenta. O sea, que te cuesta comer 20 dólares, esto te ganas en una hora de trabajo. Ojalá pudiera decir yo que en España, pues, ¿cómo? Por una hora de trabajo. Es muy raro, ¿no? O sea, ya empiezas a ver que realmente no es tan caro. Si no estás trabajando, sí te parece caro. Pero una vez empiezas a trabajar, realmente el nivel y la calidad de vida que puedes llevar es muy bueno. Sí, eso es cierto. Al principio es como cuando llegamos y no hemos trabajado es como la impresión de que todo es más caro, ¿no? Pero también es cierto que al cambio, dólar-euro, siempre el dólar es más caro. Entonces, tampoco es el precio que al final siempre tienes que hacer la conversión. Pero sí, una vez empiezas a trabajar y empiezas a ganar el dinero en Australia, te das cuenta de que relación lo que ganas con lo que gastas está muchísimo más equiparado que en España, creo yo. Y lo bueno también, o sea, luego lo comentaremos, pero bueno, los trabajos te pagan por semanas o por dos semanas. Es muchísimo más fácil organizarse el presupuesto cuando te pagan todas las semanas o por dos semanas. Es muchísimo más fácil organizarse y intentar ahorrar o ya determinar qué te vas a gastar en comida o en qué te vas a gastar un poco las cosas, ¿no? Sí, tal cual. Vale, teléfono, nada, igual que en España, tarjeta SIM de prepago, traeros un móvil libre a Australia y cuando llegáis a Australia os compráis la tarjeta SIM, os la enchufáis. Y 30 dólares al mes se paga con internet, llamadas gratuitas, mensajes gratuitos, creo, entre compañía. Depende de la compañía, pero bueno, el colaborador también os explica, os ayuda, os acompaña a comprar la tarjeta SIM, ¿vale? Y os explica un poco cómo está el tema. Y en cuanto a transporte depende de la ciudad, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo en Byron Bay iba siempre en bici, Gold Coast en bici. Carmen, tú en Brisbane, ¿cuándo te gastabas? Yo me compré bici de segunda mano y me compré coche, pero porque quería, eso también es verdad que es muy fácil, páginas como Gumtree y tal, realmente es súper barato. Yo me compré el coche, pero para moverme hacia la playa, ¿no? Para moverme por la ciudad, realmente iba andando o iba en bici. Y luego lo bueno, por ejemplo, supongo que también hay otras ciudades, hablábamos como Melbourne, que el tramvía por el centro es gratis. En Brisbane tienes el City Hopper, que es un ferry que está muy gratuito y te puedes ir moviendo alrededor del río y, pues eso, que has pasado, creo que es cada media hora y realmente es muy fácil, muéverse así. Vale, y en cuanto a grandes ciudades como Sinimel, bueno, tienes la Mikey Card, ¿esta no recuerdo cómo se llama? Sí, sí, cada ciudad es diferente. Antes hubiera la GoCard, supongo que cada una es diferente. Es una tarjetita realmente en la que tú vas ingresando dinero y cuando te subes o bajas del autobús, el tramvía o el tren, la pasas y te des cuenta, pues, lo que ha sido ese viaje. Sí, en Sinimel nos dice Jaime que es la GoCard, sí. Sí. Vale, en cuanto a avión, bueno, depende con la antelación que compréis los billetes, ¿no? Siempre decimos lo que comentábamos antes, con cuanta más antelación organizáis el viaje, muchísimo mejor, por conseguir un buen precio. Por ejemplo, nosotros tenemos desde España, desde Barcelona y de Madrid, tenemos convenio con Emirates y con Singapur Airlines, ¿vale? Entonces, bueno, si os queréis beneficiar de la oferta, perfecto. Que encontráis otro chollo más barato, pues, oye, cada uno lo que mejor le convenga. Cada uno, ya te digo, yo, por ejemplo, preferí pagar a lo mejor si eran 100 euros más ir con Emirates y hacer solo una escala y no llegar. También es eso, que llegas a un país extranjero diferente, no sabes muy bien el idioma, ¿no? Y lo que yo, por ejemplo, en mi caso personal no quería era estar haciendo tres escalas, llegar reventada y, pues, preferí hacer una, ¿no? Y pagar un poquito más y ir más cómoda. Depende de cada uno al final. Sí. Marta dice, ¿merece la pena una agencia por el vuelo y poner la vuelta abierta? Hombre, lo de la vuelta abierta es interesante por si luego quieres quedarte más tiempo. Pero ten en cuenta que si te quieres quedar más tiempo y tienes el vuelo comprado, hay veces que las compañías no te dejan aplazarlo más de X tiempo. Entonces, esto sí que mirarlo bien. También, si a lo mejor queréis, luego tenéis idea de estar más tiempo viajar, os vais para un año y medio, pues, oye, compraros la ida y la vuelta ya se verá. Porque luego los vuelos a Asia son muy, muy, muy baratos. O sea, probablemente la vuelta la hagáis a través de Asia quedándonos algunos días porque es que realmente hay precios de risa entre Australia y Asia. Vale, chicos, ¿qué más preguntas tenéis en cuanto a costes? Si queréis que comentemos algo más. Bueno, unos días o unos meses, María. Después quedo unos meses en Asia, no pasa nada. Claro, la María mira qué lista que es. Se la sabe todas la tía, ¿eh? Bueno, si no tenéis más preguntas, chicos, pasamos al tema trabajo, que seguro que os interesa un montón. Y también lo que nos dice Blanca, si tenéis que llevar mucho ahorrado. A ver, es interesante llevar dinero ahorrado porque ten en cuenta que el primer mes vas a estar, o las primeras semanas, vas a estar buscando alojamiento, tienes que buscar trabajo. Y es interesante venir con un colchón económico porque tú imagínate que a lo mejor en vez de encontrar trabajo la primera semana, como pensamos todos, nos gustaría a todos, tardas un mes. O bien porque tienes un nivel de ingres más flojo, porque, bueno, por el motivo que sea, ¿no? Pues es interesante porque no te agobies, ¿no? Porque tengas como unos ahorros por si acaso, ¿no? Es interesante. Lara nos dice, entre curso y curso y sales de Australia pasa algo. A ver, tenéis que tener muy en cuenta que si vais comisado de estudiante, vuestro principal motivo de estar en Australia es estudiar, ¿vale? Entonces, normalmente durante el curso no podéis viajar porque tenéis que asistir a clases y tenéis que asistir al más del 80% de clases. Si no asistís, la escuela va a decir a Inmigración, este estudiante no viene a clase y automáticamente os van a cancelar el visado, ¿vale? Durante las vacaciones, sí, ¿vale? Siempre es mejor hablarlo con la escuela si tenéis previsto salir del país, pero en principio en las vacaciones sí que podéis viajar. Bueno, sí, pasamos al trabajo, ¿no? Creo que ya hablamos sobre trabajo. Sí, es cierto. Vale, en cuanto a trabajos, obviamente con un nivel intermedio de inglés, ¿no? Los trabajos a los que optamos españoles, latinos, cuando llegamos a Australia son trabajos no cualificados, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de encontrar un trabajo no cualificado en un bar, restaurante, hotel? Vale, pues es hacerte un buen currículum, ¿no? Poniendo que tienes experiencia laboral en bares, restaurantes y ir puerta a puerta por todos los sitios. Siempre intentar preguntar por el manager porque al final es la persona que os va a contratar y demostrar que sois echados para adelante, que no os os quedan los anillos por hacer ningún tipo de trabajo y que os defendéis en inglés, intentar echarle morro y hablar todo lo que podáis, que sois espabilados. Y eso es la mejor forma, no hay otro secreto. Al final online también, o sea, por internet, pero al final es cierto que, bueno, en muchos sitios es... O sea, hay mucha ida y venida de gente, ¿no? Carmen, es como que va todo muy al día. Al final lo que mejor funciona en Australia es el boca a boca y el que las conexiones. O sea, yo siempre recomiendo cuando llegáis a la escuela empezar a hablar con todo el mundo. Oye, mira, estoy buscando trabajo, ¿sabes de algo? Siempre hay alguien que ya lleva unos meses que quiere cambiar de trabajo, ha encontrado otro y deja el suyo, ¿no? Que alguien te recomiende es súper importante en Australia. O sea, ya no es como, oh, voy de enchufado. No, es como alguien te recomienda y entonces allí confían más en eso, ¿no? Porque vienes con referencias. Es importante, ¿no? Y al final es echarle muchas ganas. O sea, no os digo, hay un tiempo medio para encontrar trabajo. Depende de la ciudad y depende de la temporada, ¿no? Pero en las grandes ciudades realmente depende de lo que tú te muevas. Sí. Eso es que... Siempre digo que es muy importante ir a todas las barbacoas de Osi Youtube, a todos los eventos, porque aunque os hemos dicho antes que no os juntéis con españoles, ¿no? Que vale la pena juntarte con gente de otras nacionalidades, pero sí que es cierto que los contactos influyen un montón. Entonces, si tú llegas y tan pronto llegas vas a una barbacoa, seguro que vas a conocer un montón de gente, gente que llega, gente que se va, gente que se deja el trabajo, gente que cambia de trabajo. Entonces, está muy bien, pues eso, hablar mucho con la gente. Oye, yo busco esto, busco lo otro, ¿sabes? Al principio cuando llegáis os van a ayudar mucho, pero seguro que al final acabáis siendo vosotros los que ayudáis a los demás. Entonces, como dice Carmen, los contactos fundamentales. Me preguntaba por aquí, Pau, que si puedes encontrar trabajo cualificado, si tienes buen nivel de inglés, por supuesto. Yo te digo, yo he estado en Brisbane y yo tengo dos compañeros, uno era informático y otra chica que sigue en Brisbane, es arquitecta, y han encontrado lo suyo. Claro, necesitas un buen nivel de inglés y necesitas currárselo mucho. O sea, lo bueno de Australia es que oportunidades hay y que realmente si lo buscas lo encuentras. Lo que pasa es que hay que currárselo y hay que insistir. Lo bueno de Australia también es, mira, si tú vas y te dicen, no, vale, pues ya te llamaremos o tal. Estamos buscando, estás seguro de que están buscando a alguien. Vuelve a preguntar a los dos días. Y eso es bueno, es señal de que te interesa, ya realmente estás interesado en el trabajo. Y eso los australianos lo valoran mucho. El que vuelvas a preguntar, oye, tal, mira, estuve hace dos días, dejé el currículum, cómo va este proceso, seguís buscando a alguien, tal cual, sigo estando interesado. Eso ayuda mucho a la hora de encontrar trabajo. Sí, es cierto, estoy súper de acuerdo, Carmen. Y mucha gente también me ha preguntado, oye, pero el visado de estudiante, ¿tiene restricción de trabajo? En plan, ¿solo puedes trabajar de hostelería? Obviamente que no, o sea, podéis trabajar de todo lo que queráis. Al final el límite nos lo ponemos nosotros. La gente que tiene un buen nivel de inglés y tenga, pues, yo qué sé, sea diseñador gráfico, pues poner anuncios en Gantry, ofreciendo tus servicios, ¿no? O ir a empresas a lo mejor que creas que pueden necesitar. Intentar buscaros la vida de la forma que sea. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer en Australia en cuanto a trabajo. El otro día hablaba con una chica de Sydney y me contaba que está dando clases de español y una chica, bueno, una mujer mayor la contactó y simplemente quiere hablar con ella en español y lo que hace es ir a pasear por el parque y tal. Y cobra 40 dólares la hora. O sea, fijaros, si os movéis, si sois espabilados y si tenéis recursos, podéis trabajar de lo que sea. O sea, hoy nos comentaba también un estudiante que está dando clases en Brisbane y ya tiene como 10, 15 estudiantes. Y os digo yo que los australianos pueden pagar la hora a lo que queráis. O sea, al final es moverse, ¿no? Sí, o sea, yo tenía compañeros con lo que te digo, ponen mucho en Gumtree y se dedican... O sea, es que puedes hacer de todo y dices, mira, pues no me apetece limpiar. Es que puedes desde pintar verjas hasta ayudar con los jardines de la gente, hasta hacer pequeñas obras en las casas. Cualquier cosa, hay mucha gente que busca ayuda para eso, o sea, todo gente mayor. Pues oye, mira, necesito arreglar esta estantería que se me ha roto. Pero pues al final es donde te ponen muchos en Gumtree y puedes ayudar directamente y eso, pues... O sea, me cuenta como trabajo, o sea, estás trabajando por ello. Sí, mira, nuestra Marieta nos cuenta. Yo daba clases de tenis personales por 50 dólares la hora. O sea, todos los que tengáis unas cualidades que os gusta hacer cualquier cosa, explotarlas en Australia porque, por ejemplo, yo iba a clases de baile y la profe era española, una amiga mía española de Byron, y ella ahora está dando clases de baile a niños mayores. Hemos hecho un grupillo de gente, de chicas españolas que nos gusta bailar. Lo guay de Australia es que realmente un hobby lo puedes... Puede llegar a ser tu trabajo allí, ¿no? Exacto. O sea, que está muy guay. O sea, si te gusta, yo qué sé, hacer pasteles, tú puedes trabajar de ello si quieres. O mira, me gusta cocinar pero nunca he estudiado chef. Puedes intentarlo también. O sea, lo bueno de Australia es que siempre te van a dar la oportunidad mientras demuestras que sepas que sabes hacerlo. Sí. Así que nada, chicos, si tenéis más preguntas, cosas más interesantes que podamos comentar. Fisio, respecto a los trabajos de salud es algo más complicado, ya que para eso sí que necesitaríais convalidar títulos. Podéis trabajar de auxiliar, de auxiliar de fisioterapeuta, pero no como fisioterapeuta en general, ¿no? Es algo un poco más complicado. Vale. Si vas con un visado de turista y alguien te quiere contratar, ¿cómo lo haces? A ver, la mía. Tienes que tener en cuenta que con visado de turista es ilegal trabajar. O sea, bajo ninguna circunstancia te recomiendo que estés en Australia haciendo algo ilegal, como es trabajando de turista, ¿vale? Una de dos. O puedes hablar con la escuela, perdón, con la empresa, si tiene interés de hacerte algún visado de trabajo. Y si no es el caso, sabes que el visado de estudiante te permite trabajar 20 horas semanales mientras estudias y 40 mientras trabajas. Perdón, mientras estás de vacaciones. ¿Vale? Puedes trabajar 40 horas. Entonces, bueno, puedes cambiarte de estudiante hasta que encontrar un, pues, bueno, una empresa que a lo mejor acceda a hacerte una sponsor visa o puedes aplicar otro tipo de visa de trabajo. Bueno, aquí hablaban de la construcción. Para los chicos es muy buena opción. Se cobra muy bien y realmente no es muy difícil para acceder. Depende del estado. Sé que en Queensland tienes que sacarte la white card, que realmente al final se hace online. Es bastante fácil. Y realmente se cobra y muy bien. Es un trabajo duro, por supuesto, sabiendo lo que vais a hacer, que es la construcción. Pero dentro de eso hay gente, por ejemplo, hay muchos que trabajan por la noche. Y lo bueno de Australia es que si trabajas por la noche, al igual que los fines de semana, cobras bastante más por hora. Vale, chicos. Bueno, no sé si queréis que comentemos más cositas en cuanto a trabajo, costes, dudas que os hayan quedado, que no hayamos resuelto. Ahora es el momento. Los gyms. Yo estuve apuntada al gym en Australia. Están muy guay los gyms. Suelen ser 24-7. Es decir, están abiertos 7 días a la semana, 24 horas al día. Puedes ir como si quieres a las 2 de la mañana. No hay ningún problema. Y no sé, o sea, personalmente, lo que yo pagaba estaba entre 8 y 10 dólares a la semana. No está mal. 8 o 10 dólares por semana. Está muy bien, ¿no? Sí. Es barato. Sí. Sí. Meritxey dice, ¿Tema de eso? ¿Hay mucha gente que había en Australia a partir de los 30? Claro que sí, muchísima gente. Mucha, mucha. La verdad que la mayoría de nuestros estudiantes, ahora me parece que está entre 25 y 30, pero hay de todos los perfiles. Hay gente que a lo mejor acaba sus estudios en España y está súper perdido o quiere ir a aprender inglés, se va a Australia. o gente que ha estado mucho tiempo trabajando en España, se ha cansado, quiere un cambio de vida y se va a Australia. O sea, perfiles hay para todo. Y yo creo que al final todo el mundo que viaja somos gente súper abierta, súper predispuesta. A mí lo que me encanta de Bayron cuando estoy allí es que siempre hay gente a punto para hacer algún plan, ¿no? Es gente que le encanta moverse, le encanta hacer cosas, viajar, irte a de camping. Y eso es lo que a mí me gusta de allí. O sea, que por la edad no tengas problema, ya verás que en general hay muy buen rollo y que la edad no se nota tanto. Sí, la verdad es que yo he recibido estudiantes, recibí a un estudiante Tomás Súper Majo y tenía, estaba cerca de los 70, ¿sabes? Que nunca es tarde para hacer esta. Qué guay. Y me preguntan que si en Brisbane hay cositas de ocio. Hay mucho para hacer. Al lado del río hay un montón de... Casi todas las semanas se organizan un mercadillo. Sábados y domingos siempre hay un mercadillo de artesanía. Cines, tienes los estudiantes súper baratos. Tienes musicales, horas de teatro, restaurantes, cafeterías. Siempre hay música en directo también. La verdad, hay también festivales. La verdad es que hay bastante. O sea, está un poco... Se olvida un poco Brisbane porque es más pequeñito, pero para hacer cosas hay un montón. Sobre todo también si te gustan hacer cosas de naturaleza o tal, también hay un montón alrededor. La verdad es que tienes muchas opciones. Vale. Jandre nos dice si facilitamos... Claro que sí, Jandre. Te facilitamos todos los listados de escuelas, de cursos de inglés. No sé si nos has contactado ya, pero si no, puedes escribir a hello.siyoutube.com y contactarás con una de nosotras, con Carmen, conmigo, con Cris, con una de mis compañeras. Y nosotros te ayudamos según la ciudad que tú elijas o la idea que tengas. Te recomendamos escuelas, cursos, todo. Para eso estamos, para ayudarte. Blanca nos dice... Mejor época para ir. Perdón, Carmen. Sí, no, iba a decir que eso. Nos ayudamos con todo. Realmente nosotros nos estamos en contacto con las escuelas. Os vamos a ayudar a la hora de hacer el visado. Y realmente siempre vais a tener una persona de apoyo. Os vamos a hacer un follow. Siempre os vamos a seguir cuando estéis allí. Cualquier problema que tengáis allí siempre vais a tener a colaboradores. Os vais a tener a nosotros. Cualquier problema con la escuela nos podéis volver a escribir. En el momento en que llegas a Australia no estáis solos. De esa llego y ya está. Entonces, realmente nosotros siempre vamos a estar ahí. Y el tema del colaborador a mí me parece súper importante. Yo que he sido colaboradora es un gran servicio. O sea, el poder llegar y que alguien te reciba o ya estar en contacto con alguien desde un mes antes de llegar. Que ya empiezas con todos los nervios. ¿Qué hago? ¿Qué llevo? ¿Qué tal? Pues todo eso. O sea, hay una persona que os va a resolver todo eso. Y luego cuando llegues y que te ayude con los trámites más básicos, pues realmente te da una seguridad y una tranquilidad que la verdad es que ayuda mucho. Sí, es cierto. Totalmente de acuerdo, Carmen. Bueno, comentaros también. Y bueno, no lo hemos comentado, pero sabéis que OSI YouTube, bueno, todos nuestros servicios son gratuitos. ¿Vale? Vosotros no pagáis más por contratarlo a través de nosotros. Simplemente que nosotros somos representantes de las agencias y las agencias son las que nos comisionan a nosotros por llevarles estudiantes, ¿vale? Pero OSI YouTube directamente vosotros no le tenéis que pagar nada. Y si lo hacéis tanto a través de la agencia o tanto a través de la escuela, el coste es el mismo. Sí, eso es. A veces me preguntáis, pero ¿y es más grande si voy directamente a la escuela? Realmente los precios son los mismos. Porque realmente nosotros tenemos una capacidad más grande de llevar estudiantes que tú te pongas a buscar una escuela y puedes acabar en cualquiera de Australia, ¿no? Entonces, realmente no es un precio más alto porque la escuela nos paga una comisión a nosotros, ¿no? Los precios son realmente los mismos que lo hagáis vosotros por vuestra cuenta. El colaborador y es totalmente gratis. Marta Lam, que dice por aquí, a mí me gustaría ser colaboradora. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Irte a Australia, estudiar y quién sabe si al final, la verdad que yo he estado como un par de años haciéndolo, bueno, un año, un año y medio. Y es una experiencia muy chula porque conoces un montón de gente que llega. De hecho, el año pasado hice la colaboración a dos estudiantes chilenas y ahora somos amigas. O sea, es... La verdad que conoces a un montón de gente, Carmen, a ti también te habrá pasado. Estudiantes que llegas y que enseguida congenias y que, ¿sabes? Otra gente no. Yo con Berta. Claro. Yo cuando llegué y Berta era colaboradora nos hicimos súper amigas y luego cuando ella se tuvo que ir pues me quedé yo y seguimos siendo amigas y seguimos trabajando juntas, ¿no? Claro. Sí, otra gente no, no es igual, ¿vale? O sea, al final la colaboración es una persona que te está ayudando y tal los primeros días pero luego, pues bueno, si seguís juntándoos y tal, pues bueno, la verdad que está muy guay. Blanca dice, ¿de nani es necesario vivir en la casa? Depende. Hay au pairs que sí que viven en casa de la familia australiana a cambio de unos servicios como pueden ser cuidar a los niños, llevarlos al cole o limpieza, ayudar en las tareas generales de la casa o ir por horas, por las tardes o por las mañanas. Están las dos opciones. Yo lo que sí que descubierto y que ayuda mucho son los grupos de Facebook. O sea, yo lo usaba mucho. Tanto para ser nani como para buscar trabajo en Hospitality. Realmente busca porque seguramente hay algún grupo en Facebook. Yo siempre lo recomiendo cuando la gente es decidir a Brisbane. Yo lo usaba mucho. Hay un grupo en Facebook que se llama Hospitality en Brisbane y están todas las personas que tienen un negocio, ya sea pues restaurantes, cafeterías, cuando buscan gente lo que hacen es postearlo ahí en el grupo de Facebook. Te dejan pues tanto su mail o su dirección y tú puedes ir de persona a pegar tu currículum o enviarles un mensaje cuidado con tu currículum. Realmente funciona muy bien y yo lo recomiendo mucho. Sí, es cierto. Además también comentaros que nosotros tenemos el grupo de Facebook Ayuda Australia que es donde son todos estudiantes o la mayoría y siempre que nos enteramos de ofertas de trabajo o cualquier cosa interesante siempre lo publicamos o incluso estudiantes que a lo mejor dejan la habitación o buscan algo. Bueno, es muy recomendable. Vale. Nos dicen aquí el tema del seguro médico. Vale. Sabéis que uno de los requisitos para solicitar el visado estudiante es tener contratado un seguro médico. Vale. El precio del seguro ronda los 45 dólares al mes 47 dólares al mes y se tiene que contratar obligatoriamente sea la escuela que sea la que contratéis o el curso es obligatorio siempre que se solicite un visado estudiante. Se tiene que contratar por la totalidad de meses que dura vuestro visado. ¿Vale? Entonces, bueno, el seguro médico os cubre bueno, pues a lo mejor cualquier accidente que podáis tener en Australia o rompéis un brazo pues transporte de ambulancia médicos lo cubre. ¿Vale? Hay, sí, hay ciertos servicios que no los cubren pero bueno, básicamente las necesidades básicas las tenéis cubiertas. ¿Vale? Esto también el listener nos lo explicará cuando contactéis y tal os mandará información. La verdad es que es súper importante o sea, yo, pues mira, tuve la mala suerte de que a mí se me salió el hombro en Australia y tuvieron que llevarme a ambulancia y llevarme al hospital y la verdad es que o sea, es carísimo. O sea, Australia si vas sin seguro médico es que yo recuerdo que la factura a lo mejor eran 2.000 dólares ¿no? Y menos mal que tenía seguro médico y eso lo cubre el seguro médico pero si no es que te toca pagarlo así de tu bolsillo y eso es realmente caro. Sí, tal cual. Nos preguntan para la Work and Holiday y para la Work and Holiday no sé si es obligatorio pero sí muy recomendable o sea, no os vayáis a Australia ni de turista ni de Work and Holiday sin seguro médico. Contrataros un seguro que os cubra. Me pregunta Marina ¿qué me pasó? Pues mira, trabajando me pasó porque si me salió el hombro ya ves, esas cosas que pasan y más lejos de caja pero bueno, me recuperé pronto. No es mal. Es susto. No, nunca sin seguro o sea, yo realmente menos mal que lo tenía. Aunque vayáis con la Work and Holiday o vayáis con cualquiera o tengáis, o sea, yo cuando iba a ir tienes un seguro aquí de España. No, contrata a otro que te cubra allí seguro. Para Work and Holiday y Xavka está también muy bien. De verdad que es súper necesario. Vale, Andrea nos pregunta el tema de trabajo. Bueno, ha visto que has hecho bastantes preguntas. A ver, trabajar lo máximo posible y costes general. Yo creo que lo mejor, Andrea, es que escribas a hello.youtube.com y te explicamos todo, ¿vale? Todo más concreto para tu caso en concreto específico que es lo que te interesa, ¿vale? Mira, aquí preguntan que cuando, que conviene cursar de mañana o de tarde. Realmente, da igual. Tengo en cuenta que también Australia es un país que está muy, o sea, hay muchísimo inmigrante, hay muchísimos estudiantes, están muy acostumbrados a que la gente estudie, entonces, no puedas trabajar cinco días de lunes a viernes. Están muy acostumbrados y ya, pues, realmente al final te ponen a trabajar lo que tú puedas y lo que ellos necesiten. Realmente también es fácil cambiarse entre la mañana y la tarde. Normalmente por la mañana es un poquito más caro que por la tarde estudiar, entonces, cambiarte por la mañana a por la tarde no hay ningún problema. Cambiarte por la tarde a por la mañana a veces tienes que pagar esa diferencia de precio, pero puedes hacerlo perfectamente. Es decir, encuentras un trabajo y te dicen, no, es solo por la tarde y tú estás estudiando por la tarde, pues, te cambias a por la mañana y ya está, eso lo puedes hacer perfectamente. Vale, Carmen, muchísimas gracias. Bueno, chicos, yo creo que terminamos ronda de preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar, ¿vale? Gracias a ti, Carmen, por tu ayuda y nada, si tenéis cualquier pregunta, necesitáis saber cualquier cosa, escribidnos a hello arrobaosyoutube.com como os decía María y nada, con esto acabamos. No nos preocupéis todos con los bichos que no es para tanto, lo prometo. No, es más lo que dices. Estamos todos asustadísimos y no es para tanto. Hombre, alguno hay, alguno que otro hay. Acabes a vivir con ello, al principio te da un poco de asco y después ya te pasa. Te acostumbras. Pues, nada, chicos, nos vemos por Australia, espero que nos veamos en alguna barbacoa, en algún viaje, en alguna actividad que hagamos y muchas gracias a todos y besos y gracias Cris, gracias María, gracias Paula que estáis todas por ahí en el chat ayudándonos. Besos. Chao. Chao.